Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color Hace un frío despiadado, humedecido y triste fuera de estación Aparecen cuando desapareces Los ojos del insomnio, las palmadas compasivas Oscurecen cuando desapareces Ella dijo ciudad o verano, nunca las dos cosas juntas no Ese cóctel y el amor son enemigos casi por definición Aparecen cuando desapareces No siento más ni listas las canciones en tonos menores Huele a poco y desapareces No siento más ni listas Retribuido y sin ninguna perspectiva de cruzar la habitación Ni siquiera entre tus brazos Ni siquiera entre tus brazos y la gente preguntándome Por vos Por vos Por vos Por vos Aparecen Cuando desapareces Cuando desapareces Los diálogos con las paredes Los estragos de tu ausencia Oscurecen Oscurecen Desaparecen Desaparecen Los diálogos con las paredes Los diálogos con las paredes Los diálogos con las paredes